Odiados por unos y queridos por otros, uno de los personajes actuales que causa o ha causado tanta polémica en los medios y también por su forma poco convencional de pensar, es sin duda Donald Trump, presidente de los Estados Unidos actualmente. Su impacto y la presencia de él ha sido tan grande que en las caricaturas, humoristas y medios se han hecho diversas parodias a la persona de él. Lo que nos importa acá son las caricaturas, ya que en esta área ha habido diversas parodias y apariciones de este personaje que se burlan de él. Yo te he traído una recopilación de las 10 mejores, así que trae una botana y siéntate, ya que aquí te muestro 10 apariciones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en caricaturas. Como ya saben, esta lista está ordenada de lo menos significante, hasta lo mejor. Y al puesto 10, se lo gana una aparición que tuvo este personaje en la caricatura del increíble mundo de Gumball. Sucede en el capítulo La Visión, en la cual los chicos encuentran un plan malvado en la memoria USB de Alan. Tratan de detenerlo antes de llevarlo a cabo. Cuando Gumball y Darwin se dan cuenta de esto, hay una escena en donde indica el proceso que Alan hará para ser el presidente de la escuela. Uno de esos pasos es cambiar su apariencia. En la lista de esas apariencias, aparece una cara que nos hace recordar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En los Simpsons, esta serie de Fox ha habido muchas apariciones de este presidente, y veremos algunas en esta lista. Una de ellas llega en forma de mención, y sucede en el capítulo 17 de la temporada 11, llamado Bart al futuro. El capítulo es acerca de que un chamán le dice a Bart los acontecimientos que van a pasarle en el futuro. Le dice que será un músico, que vivirá con Rafa Gorghory, y Lisa será la presidenta de los Estados Unidos. Es acá donde sucede la escena. Cuando Lisa tiene una junta, ella dice el siguiente comentario. Hemos heredado un déficit del presidente Trump. Lo curioso de esta aparición, es que también esta escena, se le considera una predicción. Aquí la tienes. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Una de las mejores parodias que se hicieron a este personaje, sucede en una película no muy reciente, y es exactamente la llamada Sigüeñas. Esta película tiene diversos personajes, uno de ellos es el palomo rey. Este es como el villano de la película, que no deja que los planes buenos florezcan, y como verán, es un pájaro color verde, con un cabello muy parecido a Donald Trump. Además que viste bien uniformado, como si fuera un empresario, y también, de la misma forma como se le ve a menudo al presidente. Ahora vamos a ver una de las apariciones de Donald, más populares en la serie de los Simpsons. Otra vez, se confundió esta aparición con una supuesta predicción que los Simpsons hacían, que resultó ser falsa. La aparición no se da en un episodio en específico, sino en una serie de cortos que le hacía una parodia a la candidatura de Trump, haciendo casi idénticos los escenarios, comparado con los demás de la lista. Esta, creo que ya la has visto, así que aquí lo tienes para recordarla. ¡Oh, Dios mío! Ahora nos pasamos a una serie de Cartoon Network que ya terminó. Estamos hablando de un show más. Pues acá, nuestro amigo Trump hace una aparición bastante discreta. Sucede en el capítulo número 12 de la quinta temporada llamado, El Día de Acción de Gracias. Es un especial que dura 30 minutos, y el primero que tiene como tema esta festividad. En este capítulo, Mordecai y Rigby arruinan el Día de Acción de Gracias, y la trama se va en la forma de cómo ellos arreglan lo malo que habían hecho antes de que la familia de ellos lleguen. En una de las escenas, aparece un televisor, y aquí se está narrando un partido de fútbol americano, el cual es patrocinado por Bookmart. Te digo esto ya que el presidente de dicha entidad es un personaje que se parece en gran manera a Donald Trump. Aquí lo tienes. De nuevo retomamos un puesto con la serie de la familia María. Descuida es la última de la serie en este top. Esta vez de nuevo fue un sketch, y lo hicieron por una razón. La celebración de los 100 días de estar gobernando el presidente Trump a los Estados Unidos. Es la mejor de la lista. Lo hacen en forma de sátira, en donde aparecen diversos personajes aparte de él, como su hija como parte fundamental en su gobierno. Lo que hace Donald es mirar los logros que ha obtenido en ese tiempo gobernando. Dura mucho el sketch, así que si te apetece verlo, abajo te dejaré el link para que lo hagas. Aquí tienes una muestra. Esto fue nuevo para mí, y es otra aparición de Donald Trump en el increíble mundo de Goombal. Sucede en el episodio llamado El fastidio de la temporada 5, y episodio número 36. Pues acá, los Watterson temen lo peor cuando son convocados a una reunión del ayuntamiento, pero se sorprenden cuando se les ofrece una nueva casa, hasta que descubren que se encuentra en un estado diferente. Pues la persona que les da esa casa, es sin duda el alcalde de Elmore. Y ya están viendo su diseño, y no lo negarán. Es el que más se parece de todos, y claro, es dibujado de una forma de burla. Porque eso es lo que es, una parodia al presidente número 45 de los Estados Unidos de América. Eso suena más como un castigo que una recompensa. Nadie dijo que era una recompensa, dijeron que era lo que merecían. Pero no se estarían desterrando. Piensen en esto como protección de testigos. Protegemos a la gente para que no los atestigüe de nuevo. Si ven Cartoon Network muy seguido, sabrán y conocerán una serie llamada Matt. Carece de personajes únicos, ya que es un show con dibujos animados, pero haciéndoles parodias a ellos con sus propias historias. Es un show genial en mi opinión, pero una vez le hicieron una parodia a Donald Trump. Esta consistía en que Donald era un jefe de una banda de monos que nosotros conocemos los cuales eran DK o Donkey Kong y Mojojojo, pues Donald arma un plan para dominar la tierra. En fin, es un sketch muy cómico y bastante sarcástico de la imagen del presidente. Una serie que se parece muchísimo a Matt, quizás el influyente principal de la creación de dicha serie. Este es sin duda, Robot Chicken. A pesar de que la serie ya tenga su gran tiempo en el aire, desde el año 2005 exactamente, esta obra ha gustado a muchos y es un icono en el canal de Adult Swim. Sé que pocos lo conocen, así que esta trata también de parodias con sátiras, de personajes importantes de la realidad y el mundo al entretenimiento, pero con figuras de plastilina. Y sí, a Donald Trump ya le dedicaron varios sketches, pero el más cómico es uno en donde este amigo se pone a cantar como si estuviera en un show de Broadway, a lo Disney, y lo que nos quieren mostrar en el sketch es la mala imagen que este tiene. Aquí te va un poco. En el primer puesto, tenemos una obra de arte, ya que no aparece en una serie producida por algún estudio grande, sino por un canal de YouTube. El nombre es Showtime, un canal que sobrepasa los 200.000 suscriptores. La caricatura de ellos es acerca de cómo vive el presidente Trump gobernando los Estados Unidos. Bueno, lo que se supone que debe de hacer. Combinado con el humor sarcástico, hace ver la vida de Donald Trump una locura. Lastimosamente solo está en inglés, pero tiene varios episodios. Te dejo el canal en la descripción por si lo quieres ver. Aquí te va un poco de lo que pueda ofrecerte dicha caricatura. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos. Y no te olvides de activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!